Aterriza de nuevo Que no te vea nadie De ti tal cual como lo haces Que no te falte el aire Te han separado de los peor Como el contento amare Hola que tal como estas De tus preguntas en arte Te han separado de los peor 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 Si fuera de los peor Aterriza de nuevo No puedo lamentarte No puedo estar de los peor Nunca que equivocaste Y no has vuelto a llamar Y te temblan las palabras Será por pena que hagas Pero esa nave es tan guapa Que me separes del cielo Como si fuera de la barca Por eso entra por detrás Sin que no te olvides de llevarme Y no te acercar a mi Y no te acercas de la barca No te acercas de la barca Y no te acercas de la barca Y no me acercas de la barca Nunca me equivocaste Con este tiro certero Acertaré a derribarte Y no puedo No puedo avanzarte En la guitarra de mi galanizaje No puedo, no puedo No puedo, no puedo No paredes No puedo, no puedo No puedo, no puedo No paredes En la guitarra de mi galanizaje No puedo, no puedo No paredes Verigrillas 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 Huele Juena Muchísimas gracias amigos y amigas de Mala Ha sido un placer en el bajo eléctrico Pepe Esteban, en la guitarra aquí detrás Pedro Pesá y en la batería José Ángel Mercader. Nosotros somos dos seres de Bogotá, vinimos paseando desde Cartagena con una única misión de venir a bailar, así que bailen con nosotros. ¡Suscríbete a mí! ¡Séñame el camino! ¡Contré por mí, resistí a yo matiz! ¡Y ese es mi objetivo! ¡Preténdeme a un traguín! ¡Enseñame el castigo! ¡En percoquí y el debatir no me interesan! ¡Sus amores ahora me va! ¡Ven a bailar, cariños! ¡Ven a bailar, cariños! ¡Ven a bailar, cariños! ¡Fue una canción de mierda! Te convencite, te seducenme y roname a mi juega ¡Ven a bailar, cariño! ¡Ven a bailar, cariño! ¡Una canción sin mierda! ¡Ven a bailar, cariño! ¡Ven a bailar, cariño! ¡Ven a bailar, cariño! Gracias por ver el video Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Nuestra canción de piedra Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Nuestra canción de piedra Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Nuestra canción de piedra Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Nuestra canción de piedra Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Vino a bailar cariño, Nuestra canción de piedra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.